Y bueno, parece que hay una situación que es importante resaltar y es el elemento de Elon Musk, recibiendo una crítica, ahora que han recibido los productos ligados al control de Twitter, ha habido una explosión debido a que han cesado a unos altos cargos antiguos de Twitter y ha habido gente que ha hablado del concepto golpe de estado. Hasta el punto que a alguno le ha echado en cara la situación con el golpe de estado presunto de Bolivia hace un par de años y por eso quiero puntualizar unos elementos importantes acerca de esto, a pesar de que a veces me siento como haber repetido el asunto como si fuera ajo y repetirme yo precisamente en esa sintonía. No, por ello no podemos olvidar la realidad de las cosas y por lo tanto hay que poner en sordina algunos discursos con la realidad pura y dura. Esto se transmite a través de la realidad, como decimos usted, del 2019. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que cuando le echan en cara de que por supuestamente el litio de Bolivia hubo un golpe de estado en 2019 y no se dijo nada desde el mundo occidental, sobre todo Estados Unidos, el señor Elon Musk coge y dice, bien, pero adóptense la realidad, venga, va a Estados Unidos, va a dar un golpe de estado cuando considero oportuno, asúmalo. Bueno, pues evidentemente tenemos que desmontar esta teoría e hipótesis porque es falsa. En Bolivia no hubo golpe de estado, salvo que entendamos que el señor Juan Evo Morales Aima fue el que dio el golpe de estado contra su propia realidad. Lo mismo que tenemos en 1990-92 el tema del autogolpe de estado por parte de Alberto Fujimori en el ámbito del Perú, pues que el asunto se las trae. Tenemos esa situación en donde después de la situación previa, con el señor Mesa, el señor Quiroga, con los antiguos presidentes de Bolivia, habían gobernado hasta el inicio del siglo XXI, desde, bueno, los momentos en donde el Che fue asesinado en Bolivia, en los años 60 finales, tenemos las revueltas internas de los años 80, el palacio quemado, con ciertos golpes, intestinos, pero luego en principio había habido una reconducción de la situación a finales de los años 90 y hubo una estabilización del país. Pero en esa ola que empezó en Venezuela, en el ámbito del señor Hugo Rafael Chávez Frías en el año 98, en diciembre, con la elección después del mandato que había sido presidente en los años 70, porque había estado Carlos Andrés Pérez y, digamos, que Copey y los adecos, bueno, pues habían alternado el poder por el pacto de punto fijo de la Constitución de 1961. En el caso de Venezuela, pues este pacto, después de la situación, en el año 93, en donde amamos J. Velázquez, después de la destitución por el Congreso venezolano, por el presidente Carlos Andrés Pérez, hay tres presidentes en un mismo año, y después en las elecciones inmediatamente del año 94, pues gana el antiguo Copey, porque se desmarca y presenta una candidatura alternativa, en lo cual a veces se suele establecer que el cambio, en realidad, sucedió en dos fases. Primera, dentro del propio sistema, cuando este no pareció funcionar, porque ese gobierno del 94-99 incorporó al MAS, lo cual es curioso porque el MAS, el Movimiento del Socialismo, con Teochoro Perkov, que fue ministro en ese gobierno, el MAS, Movimiento del Socialismo, es el movimiento, como se llama, el partido de Evo Morales en Bolivia. Pues tenemos a Hugo Chávez diciendo unas cosas bonitas para determinado electorado, luego ya las cosas cambiarán con la constituyente, la constitución del año 99, y todo lo que... Pero en ese momento, pues, está el comienzo de lo que acabará siendo el retorno del Daniel Ortega a Nicaragua, de Rafael Correa en el caso de Ecuador, y Juan Evo Morales Saima en el caso de Bolivia. Ahí tenemos un conglomerado de países que, como popularmente se hablará, los movimientos de izquierdas del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI, el caso del ALBA, la alternativa oligariana para las Américas, ligándolo con aquel intento de 1994 en Miami, del presidente Bush, en principio, pero luego ha acabado dotándolo el señor Clinton, para el acuerdo de las Américas, en la cumbre de las Américas de aquel año. Por lo tanto, tenemos esta situación, en donde, bueno, pues, en Bolivia, el MAS, con Evo Morales, gobierna, gobierna el país, pero hay un resultante del elemento constitucional en donde hay un limitante en el mandato, que, en principio, debido a la reforma constitucional, ese limitante se ve reactualizado, o puesto a cero, desde el momento de la reforma constitucional. Pero, incluso después de esa reforma constitucional, el limitante de mandato seguía en vigor, en primer término, pero, Evo, como había hecho el señor Chávez, y, en primer término, fracasó, pero luego hizo una reformilla, y ahí sí salió adelante, para intentar volverse a presentar una vez más. No una relación indefinida, que es lo que acabó consiguiendo el señor Chávez, a pesar de que, lamentablemente, todo el mundo sabe que acabó muriendo, en el año 2012-2013, bueno, pues, Evo obtuvo la idea de que pudiera salir adelante. Pero, esta reformilla de la Constitución fue mal llevada por el tema constitucional, y fue obligado a ser votado en referéndum. Y el pueblo de Bolivia, a esta reforma, dijo que no. Que le rechazaba esa reforma constitucional, para darle una oportunidad más para presentarse a las elecciones Evo Morales Aima, es decir, Juan Evo Morales Aima, el nombre completo, con su vicepresidente, Álvaro García Linera. Pues, esta fórmula, por lo tanto, estaba desgastada ante el pueblo, a pesar de que la receta económica no es exactamente la misma que habían tenido sus colegas, tanto en Ecuador, como en Nicaragua, como en Venezuela. Y esto es importante para el futuro, pero, retrocediendo a ese pasado, tenemos esa situación en la que el pueblo no quería esa reforma, el Constitucional envió la reforma al pueblo, el pueblo de Bolivia dijo no, el pueblo dijo no a la reelección de Evo Morales, con lo cual, para las elecciones del año 2019, Evo estaba inhabilitado, es importante, Evo Morales estaba inhabilitado para ser candidato del MAS para la presidencia de Bolivia. Punto y final. Esto es un elemento insoslayable. Y, por lo tanto, la situación era la que sigue. Cuando mangonearon la propia Constitución desde el Tribunal Constitucional, por intención de Evo Morales y del MAS, de que desde el Tribunal Constitucional cambiaran subreticiamente con una sentencia la propia Constitución, evidentemente estaban haciendo algo inconstitucional, a pesar de que se supone que son los lectores, los interpretes, los oráculos de la Constitución Boliviana, que lo pasa en otros elementos, pero estaban subvertiendo el espíritu que estableció Hans Kelsen desde los años 20, hace ya un siglo, para el elemento del Tribunal Constitucional. Evidentemente, uno no puede ejercer el papel de constituyente en el ámbito del Tribunal Constitucional, que ese es el elemento que quiso hacer al permitir la candidatura de Evo Morales en 2019, cosa que no estaba permitida. Y no estaba permitida no por el hecho constitucional, sino porque el pueblo de Bolivia había dicho que no era posible, que no se lo iban a conceder, que no era aceptado. El pueblo de Bolivia explícitamente dijo no. Bolivia dijo no. Y esto es importante. Hubo un referéndum perfectamente claro en donde Bolivia dijo no. Por eso, cuando se presentaba a las elecciones con ese marco electoral, con ese Tribunal Constitucional, evidentemente, era altamente probable, y así sucedió, que los resultados fueran altamente influenciados por esta situación macro que permeaba a los departamentos y que permeaba a los municipios. Hasta el punto que se encontraron pruebas, una tras otra, de que había habido fraude electoral, más allá del elemento previo constitucional respecto a la propia candidatura de Juan Evo Morales Aymar con el señor Álvaro García Linera como compañero de fórmula. Por lo tanto, en un momento dado, cuando intentó... Estas elecciones fueron a finales de octubre del año 19, cuando se intentó, a principios del mes de noviembre, el hecho de cambiar aparentemente el escenario en tanto en cuanto habían intentado anular las elecciones, cosa que al final acabó estando de acuerdo el señor Morales Aymar y el señor García Linera y el partido más, pero bajo sus propios auspicios, es decir, renovando ellos el tribunal electoral, renovando ellos el constitucional y estableciendo ellos las normas y las reglas básicas para las nuevas elecciones. Con lo cual, fuera o no fuera el candidato, iban a seguir siendo bajo las mismas reglas. Lo cual, evidentemente, llevó a que, en este caso, a diferencia de otros, el ejército de Bolivia, que había sido mantenido en el estricto ordenamiento jurídico, le dijo a Evo Morales, camarada, estamos muy a tope con la legislación, muy a tope con el país, pero, si usted quiere ir más allá, el ejército de Bolivia no le va a seguir. Usted no va a ser como el camarada, el señor Nicolás Maduro, que en un momento dado impone un cambio supremo en la interpretación constitucional, un cambio supremo en la realidad del país y en las relaciones de poder, en donde ponen el frontispicio de todo, esto pasó con Nicolás Maduro y antes con Hugo Chávez, ponen el frontispicio de todo, el mantenimiento de la boliburguesía y de la revolución bolivariana por encima de la estabilidad, de la justicia y de la legalidad de la República de Venezuela. Esto no va a pasar en Bolivia. En el frontispicio no vamos a poner ni al MAS ni a Evo Morales, sino al pueblo de Bolivia. Y el pueblo ha votado no a la candidatura de Evo Morales y después en las elecciones fake de las de octubre presidenciales ha habido irregularidades y esto debe dilucidarse en donde toca, es en las estructuras del Estado Plurinacional de Bolivia y esto es lo que se le dijo a Evo Morales Aima y Álvaro García Linera. ¿Qué pasó? Que fueron muy inteligentes porque debido a que ellos veían que era posible una guerra civil incipiente, prefirieron retirarse todos ellos del poder y empezar un relato. Prefirieron la dimisión inmediata del señor Juan Evo Morales Aima del señor Álvaro García Linera de los altos cargos del MAS empezando por el presidente y vicepresidente del Senado y asimismo los altos cargos en el Congreso. ¿Esto qué implicó? Implicó inmediatamente una sucesión constitucional ordenada en el que si el presidente está renunciando a su cargo como había sucedido previamente en casos se puede ver el vicepresidente ejecutivo obtiene las responsabilidades de la presidencia de Bolivia pero si este a su vez ha dimitido entonces es el presidente del Senado y como el presidente no está y el vicepresidente primero no es la señora Áñez vicepresidenta segunda la que toma el mando del Senado y toma la responsabilidad por lo tanto de la presidencia interina es decir una sucesión constitucional ordenada como ocurriría en cualquier país donde hay una democracia corta liberal como por ejemplo hubiera pasado en el ámbito de los Estados Unidos siempre el presidente de los Estados Unidos muere o es destituido o dimite el vicepresidente no está o ha pasado exactamente lo mismo que con el presidente y entonces tendríamos al presidente del Senado como una suerte de figura en principio estaría la Cámara de Representantes pero por ejemplo en este caso tenemos a una prácticamente de nona genaria señora Nancy pero sí que seguramente tampoco estaría muy bien el presidente del Senado con lo cual digamos que ahí tenemos figuras bastante avanzadas con lo cual ciertamente pero no se entiende el asunto el asunto está en el que la sucesión por ejemplo mirando a Estados Unidos que seguramente es el espejo en el que se miró Bolivia primero el presidente luego el vicepresidente y luego las cámaras legislativas y esto es lo que pasó con Yane Avnev que asumió el poder porque los que habían estado en la escala arriba decidieron que era preferible una dimisión colectiva y dejar el poder limpiamente a verse forzados en una conflagración civil tanto en cuanto ellos ya no contaban con el poder que podían haber asumido en el caso de una vertiente tipo venezolana que es contar con el músculo del ejército bajo su paraguas para su causa propia y prefirieron como digo una versión más inteligente mucho más inteligente porque habían tenido una gestión económica mucho más liberal en el término económico si esto es posible dentro del marco bolivariano habían tenido una actuación económica mucho más ajustada no habían hecho dispendios a lo loco alguno puede que sí pero en general las cifras macroeconómicas eran ajustadas y por lo tanto el pueblo no tenía una sensación de destrucción del tejido económico y de unas políticas muy agresivas con el ámbito de las pequeñas medianas empresas y de fin en general la base de la economía productiva por tanto prefirieron macharse decir que aquello había sido una presión sobre ellos intolerable y eso acabó derivando en la idea de que había habido un golpe de que ellos no habían podido frenar lo cual es cierto porque evidentemente ellos no pudieron frenar la situación que habían tenido allí pero les habría gustado haber vivido un escenario como el venezolano en el que ellos hubieran forzado las cosas habrían mantenido el mandato del final de octubre y la cosa en principio se hubiera sabizado porque las fuerzas vivas del gobierno boliviano es decir lo que está alrededor es decir las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues entonces habrían acompañado el resultado electoral con algún cambio cosmético y ya está pero ahí hubo que reconocer las fuerzas vivas de Bolivia se mantuvieron en la senda democrática a pesar de las intentones por parte del MAS y de Evo Morales y de Álvaro García Linera de sustraer el poder popular para el beneficio tratando de poner ellos el pronto dispicio la propia revolución popular establecida en el año 2005 por el movimiento al socialismo y ahí es cuando Jan Áñez convirtió en errores a nosotros favoreciendo la estrategia que habían tomado estos muchachos de dar un paso atrás y finalmente en el año 2020 presentar a Luis Arce a Luis Alberto Arce y al señor David Choquehuanca que había sido canciller en ministros exteriores los gobiernos de Evo Morales y de Álvaro García Linera para la presidencia y la presidencia lo cual evidentemente demuestra un pequeño detalle y es el hecho de que si hubieran querido si hubieran querido el más hacer cumplimiento legal hasta el último momento de la legalidad del estado boliviano y cumplimentar con lo que el pueblo boliviano había dicho respecto a la candidatura extra de Evo Morales y Álvaro García Linera entonces habrían puesto en 2019 la candidatura que pusieron en 2020 que es el señor Luis Alberto Arce y el señor David Choquehuanca en vez del señor Evo Morales y el señor Álvaro los gestores y a diferencia de Yanáñez y su gobierno interino bueno pues habían tenido esa inteligencia táctica de en un momento dado en que la estrategia estaba fallando a largo plazo decidieron bajarse del burro vamos a perder el año y medio que estuvo Yanáñez del gobierno pero así nos vamos a presentar como nosotros nunca quisimos el poder cuando se bajaron del burro única y exclusivamente cuando les fue dicho de que más allá no os vamos a acompañar no os vamos a acompañar en la sustitución de la democracia por un régimen del más pero esto no se explicó bien no hubo una explicación sustancialmente poderosa a la hora de relatar estos causa y efecto esta situación derivada de cuando Bolivia dijo no en referéndum a esa candidatura extendida de Evo Morales y Álvaro José Alinera la situación con respecto a los tribunales hacia el constitucional y el electoral y la situación derivada previamente a la elección de octubre del año 19 y después la sucesión constitucionalmente ordenada que es precisamente la que he dicho el presidente no está el vicepresidente no está y el que le toca es el presidente del senado como el presidente no está y el vicepresidente primero no está la que toma el senado es la vicepresidenta segunda que es con lo cual es una ordenación constitucional de libro totalmente constitucional y totalmente legal por eso hay que decir las cosas como son pero como el pueblo en general el mundo no entendió esta realidad sino como el relato que se hizo desde el exterior por parte de los que habían dejado el poder voluntariamente que es cuando un pasito antes de haber sido encerrados de haber sido condenados de haber entrado en procesamiento y en prisión como hubiera sucedido un microsegundo antes de que empezara esa rueda a andar es cuando estos muchachos del MAS el señor Evo Morales y el señor Alvaro Ciel Lídera y los demás cargos tomaron la decisión de retirarse y de marcharse fuera de Bolivia pero como digo tuvieron esa inteligencia tuvieron esa suerte también de hacer las cosas tal y como las hicieron para hacer que cuando se hicieron las nuevas elecciones a finales de 2020 el nuevo candidato del MAS a presidente y a vicepresidente obtuvieran la victoria prácticamente como la hubieran tenido de haber presentado una versión más pulcra que es lo que dirán tal vez en 2019 pero la cuestión es de fondo es más allá de quién hubiera ganado de qué partido lo importante en la democracia no solamente es el resultado sino forma y fondo donde cómo se obtiene la victoria es tan importante como la victoria en sí misma lo mismo que las leyes las leyes no es importante solamente el contenido brutalmente progresista de la ley sino también cómo se ha construido esa ley el procedimiento para esa construcción ya sea democrático en la forma y en el fondo por lo tanto como se dice de la mujer del César no solo tiene que ser decente sino también parecerlo es decir las dos cosas apariencia y contenido por lo tanto hay que decir las cosas claras en Bolivia no hubo un golpe de estado señor Musk y no permita que se lo digan y a todos los que quieran llegar hasta aquí decirles por favor cuando se produce un golpe de estado hay que denunciarlo pero cuando se produce una ordenación constitucional justa legal como es la toma de posición de la presidenta interina Jane Áñez en el año 2019 debe decirse con claridad que es única llanamente el cumplimiento de la legalidad constitucional luego otra cosa es que en ese mandato la política desarrollada por Jane Áñez haya derivado en una situación de dificultad que no hayan sido inteligentes que no hayan propuesto políticas coherentes en tanto en cuanto que en ese año y medio hayan recordado miserablemente bajo mi punto de vista miserablemente porque una mayoría del 40% tendría que votar al más con Luis Arce y David Choquehuanca pero eso es una situación personal política y partidista en la que en principio no hay que entrar ni salir sino simplemente de juegos de mayorías y minorías y relación del público con el gobierno interino y luego con la votación libre y democrática que sucedió en el año 2020 ni más ni menos en donde evidentemente fallos a ciertos errores llevando a la situación que está actualmente en fin creo que la situación está más o menos clara no hubo golpe de estado sucesión constitucional democracia y libertad y espero que no sea cuartada para volver a intentar el más poner otra vez en el frontispicio el elemento de la propia revolución cibedana lo mismo que por ejemplo ahora el señor Rafael Correa no puede entrar en el ámbito de Ecuador porque está perseguido por los tribunales de justicia lo mismo que en las últimas elecciones presidenciales en el ámbito de Nicaragua limitó a siete candidatos presidenciales el señor Ortega que había puesto de número dos a su mujer les impidió participar no sólo con la eliminación de su candidatura sino metiéndoles a la cárcel lo cual evidentemente es una realidad que hay que conocer en Sudamérica la conocen bien y por eso se produce ese extrañamiento y esa polarización que hemos visto por ejemplo en Argentina en Chile y en otros países como en Brasil bueno esta es la realidad o por lo menos unas bases sobre las que queremos presentar la situación histórica reciente del caso de Bolivia y sin más es que arricasco agurirabat y petigelpean